¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este sexto episodio de Sonic Generations y lo que se acababa de escuchar es mi correo electrónico. ¡Oh fuck! No me gustan los intros. Muy bien, vamos a continuar donde estábamos en el episodio anterior y bueno... ¡Carga! Muy bien. Ya había terminado estas tres fases, ¿verdad? Muy bien. Creo que es momento de cambiar al Sonic joven y jugar las tres... las tres cosas estas. Los tres niveles. ¡Speed Highway! ¡Oh! ¡God damn it! ¡Oh! ¡La chota! ¡Ah! ¡God damn it! ¡God damn it! ¡Ah! ¡Ah! ¡La primera! ¡Chota de la fregada! ¡Ah! ¡God damn it! Ok. ¡Chao! ¡In Space! ¡What the fuck! Ok, deja de distraerte. ¡God damn it! ¡Qué divertido es eso! Ok. ¡Night! O el juego ese que se llama Nights. ¡Night y sabe qué fregados! No sé qué sea esa cosa. ¡Oh! Ya había aros otro... Creo que era una cosa... ¡Un carrito! ¿Qué? No, 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 no voy a hacer comentarios de lo que acabo de... ¿Por qué hay carreteras flotantes y carros normales? Solo estamos en una zona departamental y unas oficinas. Ahí se ven en el fondo unas computadoras. ¡Oh! ¡God damn it! ¡Oh! ¡Ok! ¡God damn it! ¿En qué jodida ciudad ponen espinas? ¡Ja, ja, ja! ¡God damn it! Otra vez en las zonas de oficinas. ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh, fuck! Pensaba que iba a ser un poco más fácil y no, es más difícil. ¡Unido 38! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Agarramos cañoncito! ¡Lo dirijo yo! ¡Oh, fuck! Pensaba que lo dirigía yo. Y dije, no, me friegues. Yo no sé manejar estas cosas. ¡Oh, fuck! A ver, ¿y qué tengo que hacer ahora aquí? ¡God damn it! Es que no te explican. O sea, ¿qué? ¿Por qué se mueve la...? ¿Por qué se rota la cámara así? No entiendo. ¿O tengo que hacer un poco...? ¡God damn it! Es un bug del juego. ¿Cómo? Sí, porque estoy tratando de irme para acá. Y... Sonic no quiere. Oh. Oh, fuck. ¿El control es así? Oh, fuck. No me di cuenta. Sonic... ¿En qué te estás metiendo? Te estás metiendo en muchos problemas por romper vidrios. ¡Es propiedad ajena! ¡Oh, fuck! What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿O tengo que irme hacia abajo? No, me va a llevar a donde... ¡God damn it! ¿Deberían de explicar? Oh, no. Ahora la cámara... ¡God damn it! ¡Malditos bugs! ¡Bugs! 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 En inglés se dice bugs. ¡Eh, padre! What you got there? No. Si es otra cosa. ¡Oh! Qué raro bug, ¿eh? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh, fuck! Ah, otra cosa jodida de esas. ¿Qué son de esas cosas? ¡Oh, fuck! Ahora es un gimnasio. Una pantalla con aritos. ¡Wii! Ok. ¿Puedo caer ahí? Ok. ¡Un checkpoint! Ok. Una zona de restaurantes. ¡Gatell! ¡Naldito lag! Esta cosa me confunde, ¿eh? ¡Bugs everywhere! ¡Aaah! La campana de los rings. Ok. Ok. Ahí hay una cosa. Y la mato. Recuerdo que cuando mataba a un robotcito Sonic... No sé. O no sé qué era. Dejaba... Algunas. ¡Lag! Un helicóptero. ¡Mirror's Edge! De hecho. Me recuerda a Mirror's Edge. Esa parte donde te vas en el helicóptero. Muy bien. No sé por qué cuando matas a los animalitos... A los... Estoy jodiendo el comentario. Este. Cuando matabas a un robot o algo así... Te aparecía un animalito. Oh, fuck. Estas cosas... Ok, ya. ¿Dónde estás? Ah, sí. Te... Cuando matabas a un robotcito, por ejemplo, a esta cosa o a la chota... Este... Te soltaba un animalito y como que lo rescatabas, pero... Pero no entiendo... ¿A dónde se habrán ido los animales? ¿Ya se extinguieron o cómo? No entiendo. Erroro final, eh. ¡Chao, In Space! Acabo de golpear el micrófono. ¿Cuánto tiempo hicimos para una... ¡Ave! ¡God damn it! Ah, pero no lo hice mal. Dos minutos y qué. No me acuerdo. Muy bien. ¡Speed Highway! Ah, y salvamos a Cremita. Muy bien. A la conejita llamada Crema. Y los carros así dando vueltas. Venimos de cosas estúpidas. Vamos a ver el comentario de Crema. Crema es una conejita muy educada, eh. ¡God fucking damn it! ¡Está lloviendo! Perdón por el grito. Ok. Ha obtenido 6, ha obtenido 7. Muy bien. No sé por qué dice, ha obtenido 006, ha obtenido 007. ¡Oh fuck! Me subió el... Ok. Y a la fase. Jugar. Ok. Si te escape, pulsa X varias veces. Quiero un tarbellino más rápido. Oh yeah. Sin duda este es el tema de Sonic que más recuerdo yo. No me acuerdo qué grupo hace la música de Sonic. Creo que es algo que se llama Rush 20 o algo así. Si mal no recuerdo. Pero bye. Así que está. Qué clásico, ¿no? Ah fuck. Buenos tiempos aquí. Chao en Space 2. Ya sacaron la secuela. Yo ni siquiera vi la primera. Es pura broma del comentario. No me caigo. Un robot. Estamos en Los Ángeles. Estamos en... ¡Cat fucking Demet! ¡Robote y la fregada! Ahí me podía caer. ¡Cat Demet! Ok. ¡Uuuh! Ah no. Tengo que regresarme. ¡Cat! No, espera. Ya no puedo regresar. ¡Cat! ¡No! 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 ¡El maldito tra... ¿Quién coño conducirá ese tractor? Es lo que me pregunto. O ese camión. No sé. ¡Oh fuck! Ahí viene. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Qué loco conduciría ese camión? ¡Oh fuck! No. ¿El camioncito otra vez? ¡Uuh! ¡G! ¡G! ¡Oh! ¡Oh! ¡El camión deja sus malditos robots chatarra! ¡Y que a temen! Estoy viendo miel allá atrás. ¡G! ¡Deme! ¡Se me antojó la miel! ¡Miel! ¡Oh fuck! Ahí está el camión de nuevo. Hay algún comentario. La dinámica del juego y de las cámaras todo está bien. Pero como que la rotación no la siento tan suave. No sé por qué. ¡God fucking damn it! ¡God fuck! ¡Holy fuck! Ok. Volviendo a los comentarios. Eh... La... Hay algunas veces en donde siento la cámara como que no gira bien. No es por el lag. ¿Qué es esto? ¡Uuuh! Un skateboarding. ¡Uuuh! ¡Agate! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Uuuh! ¡Cáete! 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 ¡Missing! Desde 1930 No, desde 1993 Are you seeing us? Ok Nope No los he visto Mighty the armadillo And right there's squirrel No los he visto, eh No hay color No hay ninguna ardilla y algún armadillo ¿O sí? God fucking Oh, el wey Oh fuck Oh fuck, no me digas que es de nivel Ah, ah Oh fuck Oh sí, por eso sí es de nivel Ay, no me vayan a tumbar No me vayas a tumbar el andamio Ah no, hasta aquí no llega, ¿verdad? ¿Por qué la música? ¡KT me llevo 4 minutos! Oh, un patrocinio del iPod allá atrás Y KT me manito lag Vamos a ver el final Mira el camión baboso De la nada me da ¿Por qué pasar esto de lag? Ahora como que se está No, bueno es perfecto Ah Ok, ahora se... No, God damn God damn ¿Por qué tengo lag? ¿Será porque estoy actualizando o no? Pero si... Yo no tengo nada abierto ¿No será el Windows Mail? Oh, la vampirita God damn El maldito lag Gracias, chico La verdad es que esa cosa que me ha raptado No la había visto antes Aunque... Ahora que me fijo Tú no te pareces nada Al Sonic que conozco Maldito lag Y ese que todas las cosas Estar atento Todavía no sabemos Quien nos trajo aquí Muy bien Canción Grieg Y los son original La tercera y la última Ay, ay, ay Esta cosa God damn Deja de... Malditas letras Yo pensaba que no va a ser El de background No Seaside Hill Pulsa a través de... Pero te toque Ay, güey Aquí también hay agua Ay, maldito chavo robótico de la fregada Me hiciste que me distrayera Y ahora estoy en un dilema Gracias God damn Se me está trabando Oh, fuck ¿Qué pasa con el lag? Deja de darme lag God damn El Windows Live me... Ah, ah Yo arranco Maldito Powerfly 3 En la computadora Y ni siquiera se me traba Ni en lo mínimo No, pero tengo que jugar Sonic Heroes Que ni siquiera tiene O requiere algo más sofisticado Que una... ¿Qué será? Una tarjeta madre Una tarjeta de video ¿Qué será? Una... 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 Geforce... Cinco mil... Digo... Este... Cuatrocientos Y algo Oh, fuck Necesito encontrar una burbuja de agua Nooo... Nooo... Cut Voy a... No sé No sé Déjame salir Quiero tomar aire Pescado robótico Piraña robótica Diría yo, ¿no? Ok Y eso nadie corrigiría Quédate por favor No conseguí el maldito oro rojo Oh, nooo... Oh, nooo... Oh, nooo... God damn it God damn it Espinas de la fregada de... Somos espinas Vamos a espinar la co... God damn it Oh, no, ya... Me cayó No me voy a rendir No me voy a rendir Fuck 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 Ah, quieren explotarme ¿A dónde me vas a ayudar? Oh, me llevo a donde God 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 damn it Oh, no God damn it Oh, no No puedo God Fuck Oh, gracias Delfín Eres un mamífero Muy confiable Y una tortuguita Está ahí Fuck Todavía no se me quita La maldita tos Desde que la tengo Desde ella Hace casi un mes Oh, o sea, ni gira Como... ¡Ah! God God ¿Qué? ¿Qué? God God ¿Qué? ¿Qué? Ya, deja de... Agarra la pantalla Sí, por favor Oh, fuck Eso no es justo Eso no es justo God damn it Ah, ok, ok Ok, ya entendí Ya entendí Esto me recuerda A un nivel De Sonic En el antiguo God 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 Fuck Oh, fuck Oh, fuck God damn it God damn it Ok Oh, fuck Oh, fuck Oh, no Un blower O como se... Oh, fuck 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 No, no viene ¿Cómo esa cosa puede... ¿Qué? No, cuestión es lógica del juego Oh, fuck No, no, no lo quiero volver a experimentar Eh, delfines Cat, fuck DELFINES GIP 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 Ay, no Esta vez a quién rescatamos A nadie Oh, espera ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? No me acuerdo Porque no he jugado No lo he visto En algún maldito juego Creo que ya sabemos lo que está ocurriendo Y no me gusta Otra cosa Esta Otra vez La cosa Esa ya Ay, cagón Lo que hace que los lugares Queden atrapados En este vacío blanco y extraño Cuando los sonics aceleran A través del tiempo Reparan el espacio Y devuelven el color Y la vida Ok Pues correremos Hasta no poder más O no habrá futuro Mmm Mmm ¿Qué está haciendo un jutsu? Oh, no Esa cosa vuela ¿Quién es este? Espío Oh, es un ninja Oh Oh, es un ninja Ya veo Ya, ya, ya Ok Y tengo que volver A las tres llaves God fucking damn it Has aparecido puertas de desafío Guardando Cambio de personaje Muy bien Amigos y amigas de YouTube Ja, ja, ja Ah, ja, ja Esto ha sido todo por el momento Nos veremos en otra ocasión Sonic, no me ves así Ya tengo que despedirme Todavía tengo que subir Cosas a YouTube Y tengo que todavía Hacer el archivo En Access Ja, ja, ja Maldito AccessBody Pero bueno Nos tenemos que ir Bueno, me tengo que ir yo Espero que les haya gustado el video En el siguiente video Vamos a derrotar al jefe No, al jefe final Al jefe del Ustedes me entenderán Hasta luego Ja, ja, ja Ay, necesito Necesito consuelo Maldito juego de la fregada Mi comentario se fue a la mierda No, no, no No